Amilet, más que LAM, la televisión peruana la detesta. Nosotros no la odiamos. ¿Ah, no? No. Ella piensa que sí. Para mí estuvo bien, por eso está un poco parecida a Guillermina. Muy. Físicamente, si vos le imitó el peinado. Claro. El físico no, porque bueno, es de ella. Y el médico un poquito. Es una Guillermina latina. Bueno, yo conté que ella fue... Una Guillermina casi latina. Pobre Guillermina, chicos. Yo conté una vez que ella fue por primera vez a una peluquería con una foto de Guillermina, pero el mismo color de pelo. Bueno, la televisión peruana versus Milet, capítulo 100. Nelly, en el programa LAM, Ángel Debrito lo cuadró y le preguntó, así, totalmente frontal, como se deben hacer las preguntas, oye. Gracias, Magalhães. El fondo de la pecera me mata. ¿Qué te movió a poner a Milet como jurado de este concurso? A mí me parece bien desagradable y bien mala onda, mala gracia. Nada caballeroso. El Marcelo Tinelli. Le pregunta, oye, ¿y viniste con Milet, no? Porque él trabaja ahí. Esta noche es el primer programa del Cantando. Entonces le dice, ¿qué cosa me has visto? Cara de Uber. Yo seré taxi. O sea, así no se contesta, pues. Le dice, ¿y tú? ¿Veniste con tu marido? O sea, ¿por qué no? Si trabajan los dos juntos, ¿cuál es la falta de caballerosidad de que tú puedas llegar con tu novia, que además sería un respaldo para ella en una noche importante donde todo el país la ha criticado precisamente porque la pusiste ahí por decisión propia? La pusiste, no te importó si la mujer no tiene talento, si no sabe cantar ni en la ducha. No importa, la impusiste. Entonces lo mínimo es, la traigo de la mano, ¿no? Porque estoy orgullosa de ella. La traigo, ¿no? Mira la forma como responde. Y después le dice, oye, porque yo quiero hacerme amiga de Milet para que me cuente sobre la convivencia de ustedes. ¿Qué? Yo no convivo con ella. Yo no convivo con ella. O sea, horrible. A mí me parece que un hombre así bastante despectivo no está interesado. No digo, hay que por lo menos mostrar algo de educación. Si no te importa, no te interesa, por lo menos te lo guardas, ¿no? En privado lo discutes. Pero frente a las cámaras de todo un país, decir, no, yo no convivo con ella. Yo no soy Uber. No soy taxi para traerla. Por Dios. Claro, así como puse a Guillermina Valdez, Guillermina Divina. Así como puse a, ¿cómo se llama la otra? A la última. Bueno, le nombran a la última esposa y también dicen Divina. Pero él se dice, ¿pero por qué? Lo que pasa es que si le hubieran mencionado Milet, para ellos las dos anteriores esposas han sido divinas. Han sido perfectas, unas chicas simpáticas. Pero evidentemente no opinan de Milet lo mismo. De Milet no opinan que es divina. Le dice, ¿cómo así le elegiste? Te cantaba un día en la casa y le elegiste. Claro, lo que pasa es que le están diciendo, le elegiste a dedo. Le elegiste porque estás con ella, porque duerme en tu cama de vez en cuando, porque ya él aclaró que no conviven, ¿no? Eso le estaban diciendo, le elegiste a dedo porque te dio la gana. Talento nadie le ha visto, nadie le ha visto el talento por allá. Y por acá les vamos a decir que tampoco. Magali la detesta. De banco full. Magali, me encanta. Estás en el 7. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!